Bueno, en este vídeo voy a compartir con vosotros un top con los mejores auriculares por debajo de 100€ que incluyen cancelación de ruido activa y quería matizar una cosa, por debajo de 100€ hay infinidad de auriculares, no tantos quizás con cancelación de ruido activa pero hay muchísimos igualmente y yo he probado muchos pero no los he podido probar todos por lo que si tú has probado algunos que creas que relación calidad-precio pueden ser una muy buena opción o incluso mejor opción que los que yo voy a comentar en este vídeo en los comentarios podéis comentar, valga la redundancia, decir qué auriculares son, compartir vuestra experiencia con ellos o si no los habéis probado simplemente pues los mencionáis y así pues no es un vídeo unidireccional sino que cada persona que entra a este vídeo va a encontrar mi experiencia y la de la gente que sigue el canal, que creo que puede ser más enriquecedor que solo la mía Así que, ¡al lío! Para quien no me conozca todavía, mi nombre es Pedro y quiero empezar el top mencionando dos auriculares que no los incluyo en el top, es decir, están en 102 y 109€ por lo que no se quedan por debajo de los 100€ pero si tu presupuesto te permite tirar un poquito esos 2 o esos 9€ extra quizás sean las mejores opciones, los Huawei FreeBuds Pro y los Galaxy Buds 2 Estos dos auriculares de media salen en torno a los 170€, 150-170€ y ahora mismo han bajado bastante de precio y se encuentran en 102 los Galaxy y en 109 los Huawei y sinceramente para mí son calidad-precio lo mejor que hay ahora mismo en este rango, en esta gama media que puede pelear también con un poquito de gamas más superiores sin llegar tampoco a las cotas más altas pero que es una gama media que da un poquito todo, ¿vale? Y en este sentido, estas dos opciones, desde mi punto de vista, pueden ser lo mejor si tienes ese presupuesto, digamos, sobre los 100€ pero que puedes ir un pelín más arriba sin tampoco que sea algo dramático para ti Ahora sí, de los que he probado, los primeros que quería comentar son los Nothing Year 1 Black Edition estaba la versión normal, ahora ha salido la versión Black Edition que es la que yo tengo aquí y que, bueno, para quien no lo sepa, son del cofundador de OnePlus que en 2020 se lo montó por su cuenta y creó la empresa Nothing, que para el año que viene en teoría se espera que va a sacar también un smartphone y que son unos auriculares que cuentan con Bluetooth 5.2 llevan un peso de unos 4,7 gramos, son bastante ligeros, son muy cómodos son transparentes que a nivel de diseño, a nivel estético, a mí me han molado mucho porque se pueden ver los componentes y es algo como distintivo de la marca y que a mí por lo menos me ha gustado tanto la caja, aunque la caja no es tan guay en ese sentido y de hecho el plástico de lo que es el estuche no me ha convencido no me da una sensación de unos auriculares de 99€ sin embargo, lo que son los auriculares, sí la velocidad de respuesta a la hora de conectarse, a la hora de que no se pierda la señal cuando estás utilizándolos es buenísima Bluetooth 5.2 yo creo que se nota mucho la diferencia con respecto a versiones anteriores de esta tecnología y va muy bien luego la calidad de sonido es buenísima los graves muy bien conseguidos y el sonido en general muy bien equilibrado de hecho desde la propia aplicación te permite elegir un poquito pues digamos la ecualización entre diferentes opciones yo lo he dejado en balanceado, bueno, equilibrado a la traducción que la verdad que se escucha muy bien y en general son unos auriculares que me han encantado eso sí, eso sí, lo quiero comentar cancelación de ruido activa la tienen, funciona obviamente pero es demasiado light para mi gusto porque el resto de auriculares que os voy a comentar cuestan menos porque voy a ir de mayor precio a menor precio y sin embargo lo hacen mejor en este sentido así que el tema de la cancelación de ruido activa incluso desde la aplicación te permite cambiar entre light y máximo y en máximo sigue pareciéndome light entonces esta sería la única pega que le he encontrado luego la autonomía está en torno a las 5 horas que vamos a decir que es una media es verdad que hay otros auriculares que suben un poquito más pero aún así me han gustado mucho sobre todo la calidad de sonido lo cómodos que son la conexión, cómo funciona que no se desconecta en ningún caso por lo menos en mi casa a través de paredes y todo, de habitaciones no he tenido problemas como sí que los he tenido con algunos otros por lo que mi primera recomendación por debajo de los 100€ serían estos los segundos auriculares que quiero recomendar y que en Amazon están en torno a los 60€ pero seguramente si te metes por Aliexpress o alguna otra tienda los puedes encontrar por 40€ o 50€ que de hecho cuando se presentaron salieron en oferta en 35€ o 40€ que era muy bestia son los Redmi Buds 3 Pro estos auriculares pesan 4,6g son ligeros, son bonitos se enganchan muy bien en la oreja no vas a tener problemas con esto la calidad del sonido también es muy buena muy equilibrada con buenos graves y en general todos los tonos bien definidos sin embargo el tema de la cancelación de ruido activa aquí en mi casa por ejemplo es perfecta no tengo ningún problema me pongo a limpiar y en general por los sonidos que yo hago mientras estoy limpiando los gestiona bastante bien sin embargo al principio cuando me llegaron y empecé a utilizarlos hice un par de viajes en tren y en este sentido en el tren notaba que no terminaba de cogerle el rollo al sonido ambiente es decir lo que ocurría era como que a veces se desconectase la cancelación de ruido activa con determinados sonidos y dejase entrar de nuevo todo el sonido luego se volvía a activar y te da una experiencia un poquito extraña ya os digo es verdad que últimamente no he viajado no he podido comprobar esto pero al principio salvo que lo hayan actualizado lo hayan corregido si me topaba un poquito con esto y de hecho en esos viajes llevaba también los Honor Magic 3 Honor Magic Buds 3 creo que son os pongo por aquí el nombre porque no me acuerdo que el tema de la cancelación de ruido activa la gestionan muy bien más o menos reducen el mismo sonido son unos 35 decibelios sin embargo en este sentido era como constante con los Honor y en los Redmi se desconectaba y se conectaba según bueno venía el sonido entonces aquí esta sería la pega que le encuentro luego es verdad que la autonomía es muy buena entre 6 y 7 horas cuenta con Bluetooth 5.2 una muy buena conexión el precio me parece bastante bueno la respuesta táctil a la hora de cambiar de canción y todo esto no es la mejor que he probado ya os lo digo por ejemplo la de los Nothing me parece bastante mejor pero lo hace bien no ha sido tampoco un problema entonces lo recomiendo si el tema de la cancelación de ruido activa funciona bien si aunque al principio y sobre todo en el tren sentí que que bueno que podía tener ahí una mejora vale entonces para que lo tengáis en cuenta quizás con alguna actualización esto lo hayan corregido tendría que hacer un viaje en esas mismas circunstancias para ver si vuelve a pasar pero yo creo que aquí por lo menos en casa o por la zona donde yo vivo que también hay cierto ruido generalmente me ha funcionado bien además que no he tenido más problema salvo aquello que os he comentado en el tren por cierto si te está molando el vídeo puedes apoyarnos con un like para que lo sepamos suscribirte al canal y lo obvio darle a la campanita para que te avise cuando subamos nuevo contenido los terceros auriculares son los Huawei FreeBuds 4i que estos no se podían quedar fuera de este top y es que calidad precio por 59 euros creo que iba a decirte lo mejor es que todo lo que estoy comentando calidad precio me parece bueno cuentan con unos drivers de 10 milímetros pesan 5,5 gramos son un poquito más pesados que los Nothing o que los Redmi a nivel de calidad de sonido no tan buenos como los Nothing pero yo creo que un poquito mejor que los Redmi eso sí a nivel de latencia por ejemplo veo más finos a los Redmi que a estos para tema de videojuegos y todo esto quizás tiraría más por los Redmi que por los Huawei aunque tampoco es que tengan demasiado pero sí un poquito más de latencia que los Redmi y pues el tema de la calidad de sonido buenísima un sonido muy equilibrado la autonomía también muy bien en torno a 6-7 horas con la cancelación de ruido activa y sin ella puedes llegar a hacer hasta 10 horas con Bluetooth 5.2 que pues vas a tener una conexión súper rápida y además con bastante distancia y sin problemas de que haya muros de por medio y esto por lo que relación calidad precio en torno a los 59 euros yo creo que de lo mejor que hay los dos últimos auriculares que voy a recomendar quería que quedasen por debajo de los 50 euros para los presupuestos más ajustados y los primeros serían los Realme Buds Air 2 que están en torno a los 45 euros que a ver perfectos no son pero por ese precio tampoco salvo que pilles los Redmi Buds 3 Pro que creo que están un pasito por encima creo que tampoco hay mucha mejor opción tienen buena cancelación de ruido activa hasta 25 decibelios la autonomía sería quizás el punto más flaco están en torno a las 4 horas aquí si el tema de la autonomía no es un problema para ti porque normalmente lo vas a utilizar por ejemplo para ir al gimnasio y poquito más pues con 4 horas de autonomía está bien el sonido es muy equilibrado puede que eches en falta un poquito de graves pero creo que el sonido es bastante bueno y dentro del precio también se entiende los drivers son de 10 milímetros y en general son unos auriculares que por el precio que te dan pues tienes cancelación de ruido activa tienes buena conexión con bluetooth 5.2 tiene muy baja latencia que es algo que han marcado bastante desde el apartado de marketing de Realme y que es verdad en este sentido si los quieres para jugar o ver películas o ciertas cosas en las que el tema de la latencia pueda ser un problema estos auriculares ahí funcionan muy bien por lo que por 45 euros es una compra segura ¿vale? que puedan haber mejores opciones pues en los comentarios si queréis compartir perfecto porque en este rango de precio de 50 euros hacia abajo también hay muchos auriculares no tantos con cancelación de ruido activa pero hay muchos que también pueden ser buenas opciones y los últimos auriculares que os voy a recomendar creo que serían perfectos para regalo o si tu presupuesto no puede ir más allá de los 30 euros y es que aunque yo no los he probado un colega mío me los recomendó y preparando este top digo voy a investigar un poquito y resulta que en Amazon tienen muy buena puntuación he leído los comentarios y a la gente les ha gustado mucho son pequeñitos son económicos y son perfectos para por ejemplo ir al gimnasio ¿vale? porque son muy cómodos de llevar son los Jowing que es que no tienen más nombre Jowing auriculares si los quieres llamar así porque he investigado y es que tampoco hay mucha más información de ellos aunque los tenéis en Amazon cuentan con IPX5 obviamente para el sudor por eso digo también que para el tema del gimnasio aunque todos llevan IPX5 o IPX7 de los que he ido comentando en este caso pues por 30 euros ya sabes que llevan esta protección por si los quieres utilizar para el gimnasio y con cancelación de ruido CVC ¿vale? esto no es ACN como la cancelación de ruido activa que hemos ido mencionando en los otros auriculares sino que esta no está utilizando el sonido ambiente para reducirlo y que tú escuches mejor sino que para el tema de las llamadas cuando tú hables por teléfono con alguien el sonido ambiente lo va a reducir para que la otra persona que te está escuchando pueda escucharte mejor es decir mejora tu voz pero a la hora de tú escuchar música o de lo que tú escuchas cuando hablas por teléfono vas a ver que no reduce el sonido ambiente o sea no tienen cancelación de ruido activa sino que simplemente cuando hablas con otra persona mejora el sonido de tu voz reduciendo lo que hay en tu ambiente entonces estos no tendrían como tal cancelación de ruido activa pero es lo que os digo cuestan 30 euros son muy pequeños son ergonómicos tienen una autonomía de unas 4 horas con bluetooth 5.0 y que si los quieres utilizar por ejemplo para el gimnasio puede que sea o para salir a correr puede que sean una muy buena opción es que son eso muy pequeñitos a mi me ha dicho mi colega que para el gimnasio son la leche por lo que por 30 euros probablemente sean la mejor opción y nada hasta aquí llegamos con este top digamos de mejores auriculares por debajo de 100 euros con cancelación de ruido activa que yo os recomiendo si os ha gustado el vídeo pues podéis dejar un like podéis suscribiros al canal si tenéis alguna opinión acerca de los auriculares que yo he mencionado en este vídeo o habéis probado otros que creéis que son o igual o mejor opción de los que yo he mencionado o simplemente una muy buena opción podéis compartirlo en la descripción para que lo vean en la descripción no en los comentarios para que lo vea todo el mundo que entre a este vídeo y así pues cuanta más información mejor y os dejaré por aquí un top con los 5 mejores móviles de 2021 que desde mi punto de vista son las mejores opciones si estás pensando en comprar un teléfono pues que puedes elegir a día de hoy así que nada nos vemos chao ¡Gracias! ¡Gracias!